Este es el momento en el cual Eduardo Macaya Sentili, condenado por cuatro delitos sexuales, ingresa a la cárcel luego del tribunal decretar a su detención inmediata ante el peligro de fuga. Con el auspicio de Sodimac, línea premium de T Supremo, lanzamos Hipotecario Pro. Y cámbiate a Movistar. Presentamos 24 Central. Seis años de pena privativa de libertad. Esa es la condena fijada por el tribunal para Eduardo Macaya Sentili, padre del senador de la UDI, Javier Macaya. Claro, fue sentenciado por cuatro delitos de abuso sexual contra dos menores de edad. Hasta que la condena esté completamente ejecutoriada, deberá cumplir prisión preventiva. Evadiendo las cámaras, ingresa a la cárcel de Rancagua Eduardo Macaya Sentili, tras decretarse su prisión preventiva por riesgo de fuga. Horas antes, el empresario, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se disponía a escuchar telemáticamente la sentencia que dictaría el tribunal en su contra. Condenar a Eduardo Macaya Sentili a la pena privativa de libertad única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad en calidad de autor de cuatro delitos consumados de abuso sexual de personas menor de 14 años. Sentencia fijada por dos delitos contra cada una de las víctimas. El primero habría sido cometido en 2022 y el segundo en 2023. La referida pena privativa de libertad a la que ha sido condenado Macaya Sentili deberá ser cumplida de manera efectiva. Es una pena baja, atendía la gravedad de los delitos y creemos que el mensaje a la sociedad debe ser que quienes cometan estos delitos van a tener una pena alta. Fue hace poco más de un año cuando se conocieron las acusaciones en su contra, inicialmente por cuatro víctimas de abuso sexual, hechos que habrían ocurrido en su casa en la comuna de Plasilla, en la región de O'Higgins. Días más tarde se presentó voluntariamente a su formalización luego de no ser encontrado por la PDI. La prisión preventiva que en ese momento se había fijado fue reemplazada por la Corte de Apelaciones por el arresto domiciliario total luego del pago de una fianza de 150 millones de pesos. Y con esa medida cautelar se presentó el pasado 10 de julio ante el Poder Judicial, donde se determinó finalmente su responsabilidad en calidad de autor de dos de los cuatro casos. Días después, su hijo Javier Macaya se refirió al veredicto. Las personas somos individuos separados, esta es una situación familiar dolorosa, pero eso no implica, y es la razón por la que estamos acá hoy día, que dejemos de hacer nuestro trabajo. A la condena de seis años, alejada de los 17 que pedía el querellante o los 12 del Ministerio Público, se sumó a la solicitud de la Fiscalía de Prisión Preventiva para Macaya Centilli por peligro de fuga. Hemos conseguido que se decrete la prisión preventiva en contra del imputado por los argumentos que hemos esgrimido, y además hemos solicitado y fue decretada una orden de detención para asegurar la ejecución de esa prisión preventiva. La sensación que existía era de privilegio, y siendo tan graves los delitos cometidos, es que nos parece que la resolución del Tribunal de Juicio Oral de San Fernando se ajusta plenamente a derecho. La defensa de Eduardo Macaya no se refirió a la definición del tribunal, todavía le quedan instancias para apelar, mientras deberá permanecer en prisión preventiva hasta que la condena esté completamente ejecutoriada. Bueno, y los dos detenidos por esta brutal golpiza a carabineros serán expulsados del país, pero hasta el momento el Ministerio Público no tiene certeza de las identidades de ambos imputados, ya que están en situación migratoria irregular. De manera paralela, la policía busca por todo el barrio Franklin a los otros 18 agresores que participaron de este brutal ataque. Estas son sus caras, entregaron nombres y apellidos que aún están en confirmación. No hay ninguna certeza de que efectivamente sean sus identidades. Dos ciudadanos colombianos de quienes no existe información oficial en el sistema chileno son los detenidos en esta brutal agresión a carabineros. Al menos 20 personas atacan a los uniformados, entre ellos están los dos imputados que se encuentran en situación migratoria irregular. Se amplía la detención porque a juicio del Ministerio Público no existen los antecedentes para proceder a la comunicación de cargo. Es un elemento fundamental de la comunicación de cargo, saber a quién le estamos comunicando los cargos. No hay registro de su ingreso. Ergo, lo que hicieron es entrar por un paso no habilitado. Lanzaron piedras. Golpearon por la espalda a un carabinero. Uno cayó debido al forcejeo. Y en el momento de mayor tensión, este uniformado sacó su arma de servicio para controlar a la turba. Los carabineros apostaron en este lugar, prestando servicios preventivos. Fueron cobardemente agredidos por un grupo de delincuentes antisociales, los cuales, viendo la superioridad numérica contra estos carabineros que estaban trabajando, lo agreden, lo agreden cobardemente. Este es uno de los imputados. Según la investigación, se opuso a un control policial. De inmediato llegó la multitud. El segundo detenido es el de chaqueta negra con azul. Ambos serán formalizados este lunes al mediodía, plazo que el Ministerio Público tendrá para corroborar las identidades. Son imágenes violentas. No son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. He pedido que, en lo posible, se identifique al resto de los participantes. Y he instruido utilizar esta facultad extraordinaria que hoy día está radicada en la subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país. Y por eso, ahora, más que nunca, es importante saber quiénes son realmente. Durante la mañana se realizaron nuevos controles en la zona. Primero, para recuperar el sector. Y segundo, para identificar al resto de los agresores. Agarraron, empujaron al carabinero, lo comenzaron a patear entre tres. Y al mismo chico que le agarró el carabinero, ese fue el que lo estaba pateando. Aquí no se puede trabajar tranquilo. Aquí la gente ya se perdió, ya el público se perdió, todo el público aquí. Los que están afuera, son los prestamistas y los reducidores de teléfono. Luego de esta golpiza, un ciudadano haitiano también agredió a carabineros. Pero Emanuel Yin, de 34 años, en situación migratoria regular, solo quedó con firma mensual y arraigo nacional. Era uno de los jefes del operativo para retirar a los comerciantes informales, pero en pocas horas pasó a estar detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y después imputado por golpear a dos mujeres durante el incidente que verá ahora en exclusiva. Presta atención. Intentos desesperados de un grupo de comerciantes ambulantes para evitar que el municipio les quitara sus cosas. Operativo municipal junto a carabineros al comercio informal que terminó con un alto oficial preso. Comerciantes ambulantes que hace más de 15 años se instalan frente a la cárcel Santiago I. Los municipales con carabineros estaban tratando de abrir el camión para sacar la mercadería y llevársela. Y mi mamá se estaba oponiendo a eso. El foco del operativo cambió cuando acusaron al oficial de agredir a una mujer de 54 años. Carabineros estaban empujando a mi mamá, la tironeaba para allá y para acá. Y a él se parece que en ese momento fue cuando le pegó una patada. La víctima dice que intentó defender a su madre. Le dije, oye, lo empujé a mi mamá, sí, lo empujé a él. En ese momento sí lo empujé a él y él me pegó una patada así en seco. De hecho se impulsó con el camión, se agarró de la puerta del camión y se impulsó y me pegó la patada en el estómago. Pero eso no sería todo. ¡Me pegó como la cara! Se encuentra reducida por un funcionario de carabineros y es en ese contexto en que recibe la agresión. El carabinero me tomó por el cuello, otro me tiró el brazo y sentí el golpe directo en la cara, en la boca. El acusado de los golpes es el mayor de carabineros, José Guillermo Negroni, jefe de la segunda comisaría de Santiago. Me acerqué a él y le dije, tú me pegaste. Y me pescó del brazo y me dijo, estáis detenida. ¿Por qué me pegaste? Por agresión. La mujer fue detenida y trasladada por el mismo uniformado hasta la segunda comisaría. Eso mientras su madre era consolada por otra funcionaria. Un subteniente de la comisaría denunció la agresión. Once carabineros declararon en el caso del mayor. La División de Derechos Humanos de la PDI tomó la investigación y el carabinero fue detenido por la agresión a ambas mujeres. Fue puesto en forma inmediata a disposición con todos los antecedentes institucionales y las cámaras corporales como medio de prueba y de control de línea institucional puestos en forma inmediata al Ministerio Público. El uniformado en su cuenta de LinkedIn destaca un diplomado en perspectiva de género e igualdad. El carabinero quedó con prohibición de acercarse a las víctimas ya a la comisaría que lideraba. Se le formalizó por dos ilícitos de apremio ilegítimo donde la penalidad asociada está en el rango de los 541 días a 5 años. Ya hemos capacitado a más de 3.000 carabineros y carabineras desde el Ministerio de la Mujer en alianza con el alto mando y con la escuela de carabineros para precisamente saber reaccionar ante situaciones de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual primera acogida y no discriminación. Además, el mayor Negroni quedó con arresto domiciliario nocturno, decisión que preocupa a las víctimas. Siento miedo, siento miedo de alguna represalia en contra mía, tengo miedo de que él llegue a mi puesto de trabajo y me lleve detenida de la nada. La Fiscalía tendrá un plazo de 100 días para investigar al comisario quien desde ahora solo cumplirá labores administrativas. Y el terremoto de magnitud 7.3 dio un buen susto a gran parte de la zona norte del país. El epicentro fue a 20 kilómetros de San Pedro de Atacama. A partir de este sismo, ¿se puede esperar un evento de mayor magnitud? Se lo preguntamos a los especialistas. La diputada Giovanna Ahumada estaba en plena locución en una radio local cuando de pronto... ¿Está temblando, diputada? ¿Está temblando? ¿Somos radio en toro, podcast online? Así es. Diputada, ¿vamos a cortar esta entrevista? ¿Sigue temblando? 7.3 grados fue la magnitud, con epicentro a 45 kilómetros de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Yo miraba la casita mía porque me dije, ahora ya vamos en casa. Justo a las 9 de la noche con 50 minutos, se sentía el remesón. Pero resistió, buena construcción. Sí, resistió, así que yo miraba y dije, ya pasó el susto, así que ahora ni que venga el segundo. Lo mismo deben haber pensado tantos otros que lo vivieron. Está temblando fuerte, ojo, temblando fuerte en el estadio. Hasta el capitán, porque lo ha sido varias veces en la selección, Alexis Sánchez, abandonaba un reducto deportivo a paso vivo. ¡Oh, Guaregón! ¡Fálico! Y en faenas mineras se vivía así el momento sísmico. ¡Háblate, se me vio, cabrón! ¡Sale de ahí, buen! Y de repente vi que se movía todo, muchos vecinos ya estaban afuera y seguían moviéndose. Es lo que deja ver el día después, donde el mayor daño se registra en la Ruta 5 Norte, en el Puente Quillagua, sector aduana, con una fractura de 7 metros de largo y casi 30 centímetros en su parte más ancha. Se suspendió el tránsito por el lugar y se habilitó el llamado Puente Nuevo, uno que oficialmente aún no ha sido entregado. Estamos con el tema de la vuelta de la tirana, de la festividad, entonces esto es un área que es muy transitada. Entonces estar in situ en el lugar igual te demuestra que es un riesgo. Fuera de eso, no se reportaron daños a personas ni infraestructura y solo hubo una breve interrupción eléctrica. Pero se trató de un terremoto. Este registro lo deja claro cuando un vecino corrige al estar a punto de decir temblor. ¿Eso va por terremoto? Por supuesto que sí, sobre 6,5 ya son terremotos. Como en Chile tenemos algo más de costumbre, fueron extranjeros los que lo vivieron de modo más crudo. Nos sorprendió totalmente porque estábamos adentro del vehículo. Nos movía pero muchísimo y yo sabía que no era viento. Y cuando salgo afuera me fue difícil mantenerme en pie. Jujuy, ¿por qué se movió? Dijeron ellos y lo pueden haber dicho otros en Argentina. En Jujuy, ¿por qué se movió? También allá. Así como zonas de Bolivia, Paraguay e incluso Brasil. Es cierto, es la mejor lámpara para verificar un movimiento telúrico, aunque sea de tono menor. Pero hasta allá llegó a Sao Paulo a 3.300 kilómetros de distancia. En Chile, en tanto, han seguido las réplicas. Aunque no se trata, establece un experto de un enjambre sísmico propiamente tal. Va a estar esa sismicidad hasta que el bloque se estabilice. Es natural que pase después de una dislocación tan fuerte como esta. Un fallecimiento en Calama dejó como saldo el movimiento telúrico. Efectivamente hay una persona que fallece durante el desarrollo del sismo por una afectación cardíaca. Se trata de un hombre de 59 años cuya condición de salud le predisponía a sufrir infartos y le ocurrió con el terremoto de este jueves. Que no es lo que algunos han llamado el gran terremoto que aún espera la zona norte de nuestro país. Pues uno así debería generarse por un contacto entre la placa de Nazca y la sudamericana. Y esos son los que uno puede estimar que están faltando que ocurran. Este viernes, San Pedro de Atacama retomó sus actividades haciendo ver que todo está en orden. Acá nosotros seguimos con nuestros paseos, todo normal, sí. Pero la advertencia de los entendidos ya bien la conocemos. Van a seguir ocurriendo este mismo tipo de terremotos, pero no podemos adelantar cuándo esto puede ocurrir. Y en ese limbo seguiremos expectantes mientras aún quedan los ecos del terremoto 7.3 que casi no causó daños, pero puso una vez más la atención sobre el fenómeno. Bueno, Santiago sigue siendo la primera opción para levantar la anunciada cárcel de máxima seguridad. El ministro de Justicia, subrogante, reconoció conversaciones con la alcaldesa de la comuna, aunque el gobierno mantiene en estricto secreto el lugar escogido. Los gendarmes también están en alerta por un penal destinado al crimen organizado. Lo vamos a anunciar próximamente. Es la pregunta que todo se hace, en la que surgió apenas se conoció el anuncio y de la que aún no hay respuesta. ¿En qué comuna se levantará la cárcel de máxima seguridad? Hermetismo total del gobierno, mientras muchos apuestan por Santiago, será este el espacio a ocupar, el lugar que reúne tantas condiciones como detractores. Y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago, yo he sido muy clara. Nosotros tenemos un rechazo rotundo a aquello. La comuna de Santiago ya tiene. El mayor complejo carcelario del país concentra cerca del 20% de la población que está privada de libertad y, por tanto, no puede ser nuestra comuna los que acojan justamente todos los problemas y externalidades que traen los espacios de las cárceles. ¿Por qué se piensa en la comuna capital? Porque el cuadrante de Pedromont, donde está la ex penitenciaría, el penal Santiago I, el anexo Capitán Llaver y el centro de justicia, cumpliría con los aspectos técnicos que evaluó el Ministerio de Justicia. Entre ellos, la factibilidad para trasladar a los reos desde los distintos puntos, minimizando los riesgos de fuga. Y aunque aún no hay confirmación de la ubicación, desde el Ministerio ya se comunicaron con la alcaldesa de Santiago. Le expliqué también todo esto. Le comenté que prontamente íbamos a dar a conocer el lugar, que teníamos presentes sus solicitudes, sus riesgos. Aquí es muy importante que todos comprendamos que esto es algo fundamental para la seguridad de nuestro país. Y en ese sentido no creo que puedan haber cálculos mezquinos. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, comuna que colinda con el complejo carcelario, también se opone a la idea. Al reclamo se sumaron los vecinos del barrio Rondizoni. Sin consultar a los vecinos, se pretende instalar un recinto que a todas luces traerá más problemas a la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, pasando a llevar la seguridad y bienestar de todos. Será el proyecto de ley el que fije los detalles del penal, que confirme la comuna escogida. Y que sea el Congreso el que decida, no es casual, porque permite acelerar los tiempos de construcción y de paso, obviar la posición de un municipio en específico. Yo encuentro que hay mérito para el reclamo de los vecinos. Si lo que se está pensando es que esté dentro de la ciudad, habrá que ver si hay buenas razones para ello. Yo creo que todos los alcaldes tienen el derecho de reclamar y de representar a su gente. Ahí está el tema de cómo buscar lugares donde se pueda realizar. Incluso ahora en esta reunión vimos lugares que están abandonados, que se podrían perfectamente reacondicionar. Otra opción que para expertos no es una buena alternativa es levantar la cárcel en este terreno en la comuna de Tiltil, vecino al penal Puntapeuco, lugar que tendría un problema según el ex ministro de Justicia. Pero los estudios que se hicieron en su minuto y los estudios que hicieron las empresas proveedoras de agua hacían que era imposible construir ahí un recinto penal. Hoy día los recintos que existen tienen dificultades. Independiente del lugar, la nueva cárcel tendrá características claras. Celdas individuales para cada interno, una red de monitoreo permanente, un mínimo de dos horas de salidas al patio sin contacto con otros reos, inhibidores de señal de celular y visitas que no permitirían el contacto físico. Un proyecto que va acompañado de la creación de una fuerza especial de gendarmería para este tipo de cárceles. Un grupo especializado que tenga normas especiales en materia de capacitación, de formación, también los incentivos económicos que se requieren para trabajar en estos aspectos que son tan complejos para los funcionarios y funcionarias de sus familias. Especialización de los gendarmes que genera duda en las mismas asociaciones de gendarmería. Es una buena estrategia especializar a los funcionarios de gendarmería, pero para ello necesitamos equipamiento, necesitamos una inyección de recursos. Puede ser positiva, pero en general, por la falta de personal, difícilmente se va a poder completar. Hay 1.300 cubos que no han sido cubiertos. El debate se desarrollará en el Congreso, el lugar donde se analizará la construcción de la cárcel y el fortalecimiento de gendarmería, medidas que pasaron a ser prioritarias con las que ya se pactó para este lunes una reunión entre diversos parlamentarios y el ministro. Bueno, y esta llamada pantalla azul de la muerte fue la que vieron este viernes millones de personas a nivel mundial tras el fallo informático masivo de Windows. Ya colapsó aeropuertos, empresas y medios de comunicación. ¿Por qué no afectó en mayor medida a Chile y otros países de la región? Mira. Una importante interrupción global del sistema informático está afectando a muchas de las empresas más grandes del mundo, incluido nosotros. Me enteré de que todo el sistema estaba caído y que se trataba de un problema mundial. Hoy no hemos podido volar por el fallo informático. De hecho, me han dado un ticket hecho a mano. El mundo comenzó este viernes con lo que los expertos han calificado como la mayor interrupción informática de la historia. El caos global comenzó cuando una actualización fallida de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike afectó al sistema operativo Windows de Microsoft. Y la llamada pantalla azul de la muerte apareció en puntos de todo el mundo. Desde las pantallas de vuelo en aeropuertos hasta las icónicas pantallas gigantes de Times Square. Esto no fue un ataque cibernético, o sea, no es un ataque de algún grupo hackers o activistas, sino que más bien fue un error humano, un error en el procedimiento de actualización y que afectó finalmente la operación de muchas empresas. Se instaló esta actualización automática en cientos de miles o incluso probablemente millones de máquinas y al unísono todas estas máquinas han fallado mostrando pantalla azul en Windows, requiriendo intervención manual para poder restablecer todas estas máquinas. Más de 2.400 vuelos desde Asia o dentro de Estados Unidos fueron cancelados, sumándose cientos a nivel internacional. Desde Europa hasta Asia, los pasajeros afectados tuvieron que esperar por horas o volver a los sistemas manuales. En aeropuertos como el de Hong Kong o Bombay, los viajeros recibieron tarjetas de embarque escritas a mano. Me dijeron que había un problema con Microsoft y que estaban entregando las tarjetas de embarque a mano. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la transición fluida y sin contacto en el aeropuerto. Algo que no llegó a ocurrir en nuestro país ni en otros de América Latina, en donde la afectación fue mucho menor. En nuestro aeropuerto tenemos sistemas de respaldo y otros también que no han tenido afectación. El tema es que algunas aerolíneas sí trabajan con este tipo de software y han tenido alguna afectación con tres vuelos que debieron hacer un chequeo manual. Si bien los aeropuertos fueron los más afectados en su funcionamiento, la falla también golpeó a canales de televisión que dejaron de transmitir. E incluso obligó a cerrar un 30% de los locales de McDonald's en Japón. La recuperación de los sistemas ha sido lenta a nivel mundial, dando cuenta de una importante dependencia tecnológica. En 2024 el mundo es totalmente digital, no existe un mundo análogo y un mundo digital, todo es digital, o todo tiene un componente digital. Y cuando los componentes centrales de lo digital fallan, todo puede fallar. Antes hacíamos muchas cosas sin necesidad de tecnología, pero son parte de nuestro día a día. Sin eso, tenemos un problema. Desde la compañía de ciberseguridad responsable de las interrupciones, admitieron que tomará tiempo para que todos los sistemas vuelvan a funcionar, mientras que el mundo intenta prepararse para resistir mejor un eventual nuevo colapso tecnológico. A igual pega, igual paga. Ese es el objetivo de una iniciativa presentada por el gobierno y que apunta a la equidad salarial. Es decir, como el nombre lo indica, que por el mismo trabajo hombres y mujeres reciban similar remuneración. Esta normativa obliga, por ejemplo, a las grandes empresas a revelar públicamente sus brechas de género. ¿Siguen siendo más beneficiados los hombres versus las mujeres? Bueno, eso ha sido hace muchísimos años. Es un secreto a voces, una realidad presente en distintos ámbitos de la economía chilena. Es que es sabido que muchas veces un hombre y una mujer que realizan el mismo trabajo no reciben el mismo sueldo. Las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades en cuanto a trabajo y a educación. Si estudiamos lo mismo, tenemos que ganarlo. No debería ser. Podemos hacer exactamente lo mismo. Y mejor. Por supuesto, por supuesto. Cuando cumplen las mismas funciones, yo creo que ni siquiera debería ser debatible. Aquello busca cambiar con un proyecto de ley anunciado por el gobierno que apunta a ir reduciendo estas brechas. Es que hoy, si un hombre gana 100 pesos, una mujer solo 74,5. O sea, la brecha salarial asciende al 25,5%. La presentación del proyecto contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet y obliga a las empresas con más de 200 trabajadores a publicar sus brechas salariales, comprometer planes de cierre de esas brechas y tener comités internos para la igualdad en las remuneraciones. Si bien todos consideramos que las brechas de género son inaceptables, la verdad es que han sido bien resistentes y ha sido bien difícil eliminarlas. Por tanto, hay que aprender de lo que se ha hecho y qué resultado. Y en este sentido, tanto en Alemania como en Inglaterra, estas prácticas ya ocurren. La iniciativa aumenta los canales de denuncia, ya que una trabajadora que se sienta discriminada salarialmente podrá acudir a su empleador, la dirección del trabajo o bien hasta los tribunales laborales. Con esta iniciativa, nuestro país busca poner en ejecución el convenio 100 de la OIT. Respecto a la región, Chile no está ni mejor ni peor. Nos encontramos en el promedio de los países de la región, mientras que en comparación con Europa, sí hay mucho camino por recorrer. Y este puede llegar a ser un paso muy importante para que haya un cambio cultural, un cambio en las prácticas empresariales. Un dato preocupante es que a mayor nivel educacional, mayor es la brecha de género. Por ejemplo, los hombres con posgrado ganan un 23,8% más por hora de trabajo que las mujeres. Una diferencia que va disminuyendo paulatinamente, si hablamos de los estudios universitarios, técnicos, secundarios y primarios. Aquí es una tarea que tienen que todos asumir. Las empresas hoy día han ido encaminando. Es uno que solo tenemos un 50% de participación laboral femenina y mucha de ellas informal. Y el tercer punto tiene que ver cómo atraemos a más mujeres en cargos de liderazgo, que creo que hoy día ya sabemos más y esperamos no ser las únicas y las últimas. Un proyecto de ley que plantea desafíos al interior de las empresas para que finalmente, ante igual pega, tengamos igual paga. Ocurrió hace 40 años un miembro de la FAT, cuyo nombre clave era Papudo, buscó a la periodista Mónica González para dar a conocer las operaciones de uno de los brazos más temidos de la dictadura, el Comando Conjunto. Bueno, fue un represor en la época. ¿A qué efectos tuvo su testimonio y qué pasó con él? Lo revisamos en este nuevo capítulo de Archivo 24. La secretaria me dice, Mónica, no bajes porque hay un hombre que vino a buscarte y no me gusta. Y él se avuelta, me mira. Se saca la TIF y me dice, yo soy Andrés Valenzuela y quiero hablar de detenido de ese parecido. En el invierno de 1984, Andrés Valenzuela, suboficial de la FAT, deserta de la institución, se dirige a las oficinas de la revista Cauce en el centro de Santiago y busca desesperadamente a la periodista Mónica González. Su nombre clave es Papudo. Está a punto de delatar al Comando Conjunto, organismo que traía hasta la comuna de la Florida, acá, al llamado Nido 18, a disidentes de la dictadura militar para torturarlos. Yo le dije, pero nosotros estamos para salvar vidas. Si usted da una conferencia de prensa, lo van a matar. Tenía dos lugares, preferido el Comando Conjunto, la Cuesta Barriga, el Dewey, donde los subían a helicóptero y los lanzaban al mar. Le pegaron y lo metieron en la návuta y se lo llevaron. La agrupación de familiares que tenía desaparecido va a seguir buscándolos hasta el final. Yo bajo en un momento dado a algo y justo entra Andrés Valenzuela. Estoy al pie de la escalera, me acuerdo perfectamente. Se saca la tifa y me dice, yo soy Andrés Valenzuela y quiero hablar de detenido desaparecido. Y yo me acuerdo que lo que hice fue cacharlo, ¿no? En el sentido de saber si tenía un arma y subir al segundo piso. El Comando Conjunto era un grupo de oficiales y suboficiales de carabineros, la marina y la Fuerza Aérea, que trabajaron juntos para exterminar el Partido Comunista. Que no se sabía, primero no teníamos idea que era el Comando Conjunto. Nosotros creíamos hasta ese minuto que los que habían desaparecido eran Dina, la Dina que los había llevado, ¿no? Tuvo su nacimiento al interior de la Fuerza Aérea, fundamentalmente en la Academia de Guerra. Y en Colina I ya se integra el carabineros, se integra la Armada, se integra también gente del Ejército y ahí operan ya como un conjunto de fuerzas represivas. Los denominados nidos eran los centros de operaciones del Comando Conjunto. A mi papá se lo estaban esperando varios autos. Le pegaron, lo metieron en un auto y se lo llevaron. Mi papá era un joven soñador de esa época. Él tenía 52 años cuando lo detienen, el militante comunista. Dirigente sindical de la empresa Chiletra. Siguen funcionando hasta, yo diría, diciembre del año 76, en que detienen a Carlos Contreras Maluje, que era un alto dirigente del Partido Comunista, y diría que ese minuto era el número uno de las JJ. Le extiende una trampa y le dice yo, sáquenme que quiero ir a un contacto. Va a un contacto en la calle Nataniel, se lanza a la rueda de un vehículo, de una micro, de la locomoción colectiva. El comando cometió un tremendo error, que fue el error de que hicieran participar el auto del director de la inteligencia de la Fuerza Aérea. Quedó marcado entonces el comando. Y como se sentían burlados por Carlos Contreras, simplemente lo torturaron y a pesar de estar atropellado, lo mataron. Hasta el día de hoy hemos encontrado el cuerpo de Carlos Contreras Maluje. Deben ser cerca de 35 militantes comunistas que fueron hechos de desaparecer por esta entidad. La primera historia que me cuenta es de Checho Baibel, que era muy amigo mío, un hombre que yo quise muchísimo, que es padre de un colega nuestro. Decidí que esto era gravísimo. Él quería volver a su regimiento. No le importaba que lo mataran. Él no era capaz de soportar el cariño de sus hijos. Se dormía y se despertaba con olor a muertos. Era un hombre bueno. Los hermanos Baibel Navarrete, que uno de ellos era secretario general de la Juventud del Partido Comunista. Después estaba Contreras Maluje. También secretario general de la Juventud del Partido Comunista. Todos fueron asesinados. ¿Y por qué te designaron, por qué te eligieron a ti para estar en este...? No, al azar. Al azar designaron a varios entre los que ellos me encontraron. No era por nada especial. Bueno, el hecho de que yo deserté, hace mucho tiempo que yo quería hacerlo. para contar todo lo que yo había visto y para evitar que siguieran sucediendo cosas así. A partir de que me hablé con la periodista, yo me considero un hombre muerto. Yo me presenté a una revista donde conté todo lo que yo sabía y fueron ellos los que me dijeron que no podía continuar, que tenían que salir del país. Para mí fue muy duro. Muy duro. Yo de repente, confieso, tenía ganas de apretarle al cogote. Cuando llegamos al lugar, yo subí a uno de ellos hasta el lugar donde iban a ser asesinados. Había que convencerlo primero de que no se entregara a su regimiento y luego salvarle la vida. Y bueno, había que hablar con la becaría. Yo le entregué a Andrés Valenzuela, se lo entregué porque eso es verdad, en una calle, al abogado Álvaro Varela. Bueno, yo en la becaría se lo pasó a un colega y un colega me lo entregó frente a una iglesia que hay por ahí en compañía abajo antes de llegar a la preamericana y lo subí a una renoleta. Vamos a ir a Cuesta Barriga y después sabremos dónde paramos. Porque Andrés dice que algunos de los prisioneros que tuvieron los mataron y los enterraron en Cuesta Barriga. A ver, me queda la sensación de una persona que lo primero que dijo, mire, yo lo que quiero es dar una conferencia de prensa y decir todo lo que dijo. Yo le dije, pero nosotros estamos para salvar vidas. Si usted da una conferencia de prensa, lo van a matar. Y yo estaba urgida. Me allanaron la casa. Un día llegó un cura, con sotana incluso, a las oficinas de causa para decirme que venía de parte de la esposa de Andrés Valenzuela. ¿Que dónde estaba? Yo ya no conozco Andrés Valenzuela. Y insistí en eso y insistí y de repente sacó una pistola. Él se acerca, se para, se cuadra delante mío y me dice, don Héctor, quiero desertar de la fash delante de usted. Costó tres meses que pudiera salir de Chile. Un día me para un abogado de la vicaría en Calle Ahumada. Iba caminando yo. Me abraza y me dice, Andrés se fue. La completé y la leímos por última vez, con Manuel y con José Manuel. Y esa es una reunión que no se me va a olvidar. Manuel insistía en que no la publicaron porque iba con mi firma y me iban a matar. Fue un golpe para la Fuerza Armada porque era el primer miembro en servicio activo que se iba y que hablaba con el enemigo. Yo había hecho un convenio con el Washington Post porque era una entrevista importante. Entonces estaba buscando a alguien que se fuera que la llevara, ¿no? Y Claudio Huépez se iba y se iba a Estados Unidos por Venezuela donde había estado asilado. Y yo le digo, mira, tú esto es lo que vas a llevar, pero tú no lo vas a leer ni vas a sacarlo hasta que llegues a Venezuela. Y él la leyó. Por supuesto, lo leyó. Y él se sintió fuera de Chile y dijo, bueno, hay una entrevista de alguien que cuenta sin dar muchos detalles, pero dio. Y hubo alguien que le pidió para leerle en la noche y se lo llevó al diario de Caracas. Se hizo de una manera brutalmente fea. Tengo una carta y después me escribió esa persona diciendo por qué lo hizo. Pero lo que hizo fue terrible. Provocó mucho daño. Tuvimos tres regoallados porque fue a propósito de esto. Me entero del secuestro y del regoallamiento. En que yo caminé horas y horas por Santiago. Pero eso, hasta ahí quiero llegar. A mí me convirtieron en lo que yo fui. Y es por eso que yo quiero que la verdad se descubra. Y así vamos a estar tranquilos. Primero nos dicen que lo habían lanzado al mar, la mesa de diálogo. Y en el 2001 aparecen unas osamentas en el Fuerte Actiaga, Colina. Después de los análisis y todo eso, le dan nombre a esta osamenta. Y se llamó, y se llamará para toda la vida Juan Luis Rivera Matus. Uno de los casos que sustentan las afirmaciones de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es el de Juan Luis Rivera Matus, cuyos restos aparecieron en el Fuerte Actiaga contradiciendo la mesa de diálogo que lo señaló como arrojado al mar. Cuando Manuel Contreras nos dicen que fueron todos lanzados al mar, dije, no, mi papá no fue lanzado al mar. Después lo de Cuesta Barriga fue brutal y yo pensaba que podía estar ahí, pero no. Es la primera vez que en las investigaciones del denominado Comando Conjunto se incluye y procesa a agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Del Ejército se sometió a proceso a Álvaro Corbalán Castilla y Sergio Díaz Oces. ¿Por qué yo digo que es importante destacar el papel de la justicia? Pues yo diría que más del 90% de las causas contra el Comando Conjunto ya fueron resueltas por la justicia chilena y eso no lo saben la gente. Saber a Loyola está ubicado dentro del organigrama del Comando Conjunto como uno de los jefes, es decir, aquellos que imparten las órdenes, aquellos que planificaron los hechos. La séptima sala de la Corte de Apelaciones condenó a 10 años de cárcel a cuatro exintegrantes del llamado Comando Conjunto. La Corte y los tribunales no se han portado a la altura de lo que ha significado la desaparición forzada. A la edad que tengo yo puedo decir de que de que yo espero tener una ínfima parte de mi viejo. La agrupación de familiares que he desaparecido va a seguir buscándolos hasta el final. Yo dime verdad y yo creo que los otros la den si pueden. Todo lo que dijo Andrés Valenzuela el juez Carlos Cerda confirmó que era efectivo. Sigo pensando que fue valiente por las razones que lo haya hecho. Por la desesperación, porque sentía vergüenza, porque quería que sus hijos no supieran que su padre había sido un asesino. A mí se me ha quedado grabado un caso Alquila Rodríguez. Yo a veces a veces cuando cuando flanquean la fuerza me acuerdo de él porque es un hombre que siempre guardó la esperanza, siempre creyó en ellos. O sea, si Andrés Valenzuela se fue y habló es mucho gracia Alquila. El Nido 18 recibió ese nombre por parte del Comando Conjunto porque queda a la altura del paradero 18 de Vicuña Maquena. Lo propio pasa con el Nido 20 en la Gran Avenida. Sin la confesión de Papudo pero sin sobre todo el trabajo valiente de Mónica González jamás hubiésemos sabido de su existencia. Nelson Caucoto y muchos abogados más siguen luchando por justicia para saber exactamente a cuánta gente hizo desaparecer el Comando Conjunto. Bueno, y un hecho importante relacionado con este tema en el mes de abril la Corte Suprema confirmó las condenas contra 27 ex agentes del Comando Conjunto por los secuestros y crímenes de 5 militantes comunistas cometidos entre el año 1975 y 1976. El retorno del expresidente Donald Trump a los escenarios tras el atentado en su contra y la incertidumbre por la salud del presidente Joe Biden marcaron una de las semanas más acontecidas de la campaña por la Casa Blanca. ¿Qué hitos podrían marcar los próximos días? Ponga atención. Trataron de matar al próximo presidente de los Estados Unidos suficiente ya es suficiente y dije deja que la transmanía se descontrole hermano deja que la transmanía vuelva a gobernar deja que la transmanía haga a Estados Unidos grande de nuevo. Como transmanía así definió el luchador Hulk Hogan la efervescencia que se ha generado en los últimos días por el líder republicano Donald Trump luego del atentado que casi termina con su vida. El retirado del luchador pronunció uno de los discursos más electrizantes de la jornada palabras que Trump no dudó en responder. La última jornada de la convención republicana estuvo marcada por sorpresas entre ellas la reaparición de Melania Trump la ex primera dama de Estados Unidos quien no se veía en público hace meses por lo que se convirtió en una de las protagonistas de la noche. El retorno de Trump a los escenarios estuvo marcado por su relato de ataque que sufrió el pasado 13 de julio y por el beso al uniforme del bombero que falleció en su mitín en Pensilvania. Con un discurso que partió con un llamado a la unidad y terminó plagado de sus acostumbradas afirmaciones falsas y ataques directos al presidente Joe Biden. El daño que ha causado esta administración y lo digo a menudo si se toman los 10 peores presidentes de la historia de Estados Unidos piensen en que los 10 peores se suman no habrán hecho el daño que ha hecho Biden solo voy a utilizar el término una vez Biden no voy a utilizar más el nombre solo una vez un nombre que sigue causando dudas y preocupación en el partido demócrata a pesar de que sus médicos señalaron este viernes que presenta una mejoría significativa en los síntomas de COVID-19 Yo nunca he visto en mi vida una campaña tan fuera de lugar como está la de demócrata en este momento no tan solo está con poca energía y enfermo con COVID sino que además estamos teniendo muchos líderes demócratas que están públicamente diciendo que debería dar un paso al costado Cuestionamientos que han empezado a surgir en privado de las grandes figuras de su partido como el expresidente Barack Obama Jack Schumer líder de la mayoría del Senado Nancy Pelosi expresidenta de la Cámara de Representantes Adam Schiff congresista por California y Hakim Jeffries líder de la minoría de la Cámara de Representantes incluso medios norteamericanos aseguraron que la familia del presidente ya estaría discutiendo un posible plan de salida si se concreta su retiro de la carrera presidencial una salida en los tiempos de Biden y con un plan calculado hay muchas consideraciones sobre el impacto de la campaña en su salud su familia y la estabilidad del país estamos viendo un contraste muy grande entre las dos campañas en este momento generalmente es natural en Estados Unidos que después de una convención ya sea del partido republicano o el demócrata hay mucha unidad y fuerza y hasta las encuestas mejoran mientras el presidente Joe Biden retomará sus actos de campaña hasta la próxima semana se espera que este sábado sea el primer mitín de Trump y su fórmula vicepresidencial J.D. Vance en Michigan a una semana exacta del ataque que catapultó su candidatura hacia la Casa Blanca Bueno en menos de 24 horas tres ciudadanos venezolanos van a ser formalizados por sus vínculos con la fiesta de Lampa donde murieron cinco personas hoy conocimos audio de los minutos posteriores al tiroteo donde se describe la fuga de los sospechosos Las horas pasan y ya estamos en los descuentos Estas personas tendrán que enfrentar a la justicia por su vínculo con la fatídica fiesta de Lampa Cinco muertos y tres detenidos Dejemos que sean ellos mismos quienes se presenten Así lucían los parcelazos que tenían lugar en Camino Chorrillos parece que poco les importaba ser inadvertidos o al menos hasta el martes Me señala Hoy conocimos audios del procedimiento policial mientras se dirigían a la parcela Y los vecinos me están manifestando que mantienen dos más a la vista vía telefónica que estarían escondidos entre una salsa mora y árboles José Rosendo Córdoba Belford Jiménez y Emanuel Cortés son tres de las víctimas fatales de un crimen que hoy las autoridades investigan bajo cuatro llaves ¿Por qué se habría provocado esta balacera y finalmente estos fallecidos? Respecto del motivo por el cual se produce eso en materia de investigación tenemos hipótesis que estamos barajando que no las puedo entregar por razones obvias Antecedentes tenemos pero no los vamos a entregar aquí son parte de la investigación Desde el gobierno pasando por las policías y hasta el Ministerio Público el hermetismo es total pero siempre hay un hilo del cual se puede tirar Tener cinco personas fallecidas en una parcela yo creo que genera la hipótesis inmediata de poder confirmar o descartar crimen organizado Estos videos son ahora prueba clave en ellos se podría ver la llegada de él o los pistoleros pero también su escape Ojo que este auto blanco no es el único en la mira entre los tres detenidos hasta ahora no se ha confirmado que esté el autor de los disparos pero este hombre Pedro Sedeño podría ser una pieza vital en la investigación Esa fue su declaración como testigo la misma lo hizo terminar como imputado Borra las conversaciones borra los llamados telefónicos y todo tipo de contactos que puede existir particularmente entre él y el propietario Esas conversaciones entre el dueño de la parcela y Sedeño eran nada más y nada menos porque él era el DJ e intermediario con quienes organizan las fiestas Hay un contacto también que se mantiene con un sujeto que es uno de los fallecidos a quien conoce a quien indica con su nombre y ya sería un traficante de droga en este fondo que le ha llevado al lugar porque trafica tuxi y éxtasis En poder de la fiscalía ya estaría la información que detrás de todo hay una disputa entre bandas rivales del crimen transnacional Tren de Aragua y los orientales en una lucha de ya dos años por el monopolio de la explotación sexual en la capital Cuando estos mercados criminales empiezan a invadirse territorio o plazas criminales que tienen generan pugnas de poder interna que terminan en eventos como este donde la organización que logre superponerse sobre la otra va a tomar el control de todos sus mercados Este sábado a las 11 de la mañana se sabrá el futuro de los únicos tres detenidos Uno escuchará la audiencia desde el hospital penal Se le imputa el porte o tenencia ilegal de armas Él fue detenido por tener un auto con encargo por robo y Pedro Sedeño por obstrucción a la investigación Ya volvemos con 24 Central Estamos viendo 24 Central La crisis de seguridad provocó una ronda de reuniones en La Moneda y el oficialismo y la oposición buscan alternativas para concretar el despliegue de efectivos militares Claro Hoy además se concretó la primera medida anunciada por el Ejecutivo y comenzó a sesionar la denominada Unidad de Acción y Seguridad Es un honor estar con ustedes en este momento en que estamos enfrentando un combate firme que va a ser duro contra la delincuencia y el crimen organizado Así se constituyó la denominada Unidad de Acción y Seguridad la nueva instancia anunciada este jueves tras la ola de asesinatos encabezada excepcionalmente por el presidente Boric La primera medida materializada tras el recrudecimiento de la violencia como aseguró el mandatario Nueva Fuerza de Tarea que tres veces por semana reunirá a policías el Ministerio Público la ANI Gendarmería para generar diversas estrategias que enfrenten la criminalidad Sabemos que para poder hacer esto ustedes también requieren seguridad tenemos que cuidar a quienes nos cuidan Respaldo carabineros en momentos que la crisis de seguridad ha provocado diversas propuestas Una de ellas incluso apuntó a decretar estado de sitio A la moneda llegó quien propuso la medida un estado de excepción que el gobierno ya descartó no así un eventual despliegue de efectivos militares que para operar requieren de las reglas del uso de la fuerza una de las iniciativas en materia de seguridad que se encuentra estancada en el Congreso específicamente en la Comisión de Defensa del Senado El estado de sitio seguramente tendría mucho más discusión esto tiene la ventaja que se puede sacar en las dos cámaras dos semanas por lo tanto lo que nosotros tenemos pedido formalmente al gobierno es que se le dé urgencia se le dé discusión inmediata Estamos a la espera de que termine el plazo para presentar indicaciones si el gobierno quiere apurar el trámite legislativo de este proyecto creo que es necesario que le coloque algún grado de urgencia Hay un fast track ¿o no? acordado con el Congreso hay uno ¿qué es lo que es fast track? es justamente eso es decir tramitemos estos proyectos rápido ¿hay que reiterarlo todas las semanas? Cambio en el equipo y el turno de llegar a la moneda fue de la oposición que tomó asiento en la subsecretaría una reforma constitucional fue la propuesta que Chile Vamos presentó al Ejecutivo el objetivo es establecer un régimen extraordinario que permita por un año y a nivel país el despliegue de militares Sabemos que no es fácil que permitan que las fuerzas armadas por un tema ideológico y muchas veces de prejuicio sean parte de la solución pero hoy día los chilenos están pidiendo a grito que las fuerzas armadas los protejan Hemos sido explícitos que se debe regular en el marco de los proyectos de ley que están actualmente en tramitación conforme a las herramientas que otorga la Constitución La tramitación del proyecto que busca crear un sistema de inteligencia del Estado y el de inteligencia económica son otra de las iniciativas que el gobierno decidió apurar en el Congreso En la región metropolitana la ministra Toda dio inicio a una nueva etapa del plan Calle Sin Violencia El año pasado nos focalizamos en las comunas donde había más homicidios obtuvimos resultados y hoy estamos en condiciones de pasar a otro nivel por decirlo así en que vamos a mirar la ciudad en su conjunto o sea todas las comunas van a ser intervenidas por esta estrategia Crisis de seguridad que otra vez se tomó la agenda legislativa La próxima semana será clave y en ella se espera abordar los nuevos proyectos y los que aceleró el ejecutivo Ya volvemos con 24 central Estamos viendo 24 central Ya estamos de regreso en la noticia y le contamos que Pablo Neruda volvió a Buenos Aires claro porque en el café Tortoni se recreó un encuentro entre el novel chileno y el dramaturgo García Lorca ocurrido el año 1933 En la ocasión se inauguró una placa que recordará por siempre al poeta veamos el despacho de Jaime Gatica desde la capital trasantina Inaugurado en 1858 el café Tortoni es un ícono de la ciudad de Buenos Aires Refugio de intelectuales y artistas porteños peñas literarias y del buen comer célebres personajes de todo el mundo también pasaron largas veladas en estas mesas cargadas de historia Corría 1933 cuando Pablo Neruda y el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca coincidieron aquí en el café Tortoni esa noche fue coronada con una lectura poética un discurso en honor a Rubén Darío que leyeron a dos voces Pero nosotros vamos a establecer entre vosotros un muerto y saluden con su voz propia a sus compañeros y amigos Lo que hicimos hoy día fue recuperar ese recital volverlo a poner en escena digamos y poner una foto de Pablo Neruda en el muy conocido y muy visitado Café Tortoni de la Avenida de Mayo en que va a estar al lado de García Lorca Neruda por esos años era cónsul de Chile en la capital argentina y García Lorca estaba de gira por América Latina con su reconocida obra Bodas de Sangre una amistad que se forjó en Buenos Aires y marcó un hito en el legado de ambos Yo lo considero junto a los tradicionales padres de la patria otro padre de la patria sin la poesía Neruda un pedazo enorme de Chile desaparecería de su de su de su identidad cuando alguien es tan contundente tan rotundo tan brillante como Neruda no solamente deja ese legado sino que además condiciona la forma de ver las cosas desde la literatura desde las palabras este homenaje se da en el marco de las celebraciones del año de Neruda 120 años desde el nacimiento del premio Nobel de literatura y del centenario de su icónica obra 20 poemas de amor y una canción desesperada Tortoni es como la historia viviente es aportar un granito de masa a la gran historia que tiene el café bueno y un motivo para que todos los amigos chilenos nos vengan a visitar por supuesto ahora los amigos Neruda y Lorca se reencontraron junto a las mesas del Tortoni entre turistas que piden un café cortado comedias lunas y amantes de la literatura y tantos de sus próceres que se inspiraron bajo este techo terminan las noticias pero los invitamos a quedarse a ver cómo los famosos compiten por ser solidarios en Ahora Caigo Prime no se lo pierda que tenga muy buenas noches chao esta noche saludamos a todos ustedes en sus casas 11 invitados estelares en un electrizante desafío más adrenalina 10 rivales tenemos 10 duelos se acabaron las ayudas más diversión ¿en qué estoy? donde te quiera sorpréndete y disfruta de la emoción sin límites en un imperdible capítulo de Ahora Caigo Prime viernes y domingo a las 10 y media de la noche en TVN